Un Garganacle de un Gleili. Hay más exploradores de los que creíamos. Esos tipos no nos van a dejar tranquilos, ¿no? Ya entiendo. Así que tú eres uno de ellos. ¡Vigo! Eres demasiado pequeño para ser tan bocaza si me pones de muy mal humor. ¡Gleili, usa a Ventesca! ¡Venga! ¡Garganacle, basta, guardia! ¡Ahora derríbalo! ¡Usa salazón! ¡Arriba, Capi! ¡Venga! ¡Ahora usa placaje eléctrico! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gleili! ¡No! 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 ¡Muestros fastidiando! ¡Gleili, a tope! ¡Gleili! ¡No lo hagas, Coral! ¡Copi! ¡Teilie! ¡Autodestrucción! ¡Friade! ¡Copi! Nos gusta llegar al límite, ¿eh? ¡Pega! ¡Menudo alivio! ¡Todos están a salvo! ¿Y mi abuela? ¡Alguna! ¡Increíble! Esa señora mola. ¡Copi! Oh, se nos han escapado de mala manera. Al menos hemos podido verlos en acción. ¿Pero tú? ¿Te has pasado un pelín? A ver, se estaban poniendo pesaditos y he intentado solucionarlo. Oye, ¿dónde está el transporte? Así que, este es el diario de Lucius. La aventura te llama, está esperando a que salgas a buscarla. Este mundo tiene tanta belleza, alegría y emoción que ofrecer, y podrás descubrir que este mundo está repleto de Pokémon. Tu futuro te espera. Las aventuras de Lucius se han convertido en leyendas, pero yo creo que en realidad esas aventuras son la historia en sí. Yo también lo creo, abuela. Lo creo de verdad. Me alegra oírte decir eso. Y si es lo que crees, debes salir a buscar a los seis héroes. ¿Buscar a los seis héroes? ¿Lapan? Sí. El rey Cuazanegro, Arboliva, Moltres de Galar, Lapras, Clivor y Eindel. Cada nuevo paso es más fascinante aún. De esto están hechas las aventuras. Pega, pega. Liko, encuentra a los seis héroes. ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega!